Sí, hay dos partes, digamos. Una es la parte del padre, que digo, cualquiera que no tenga a sus padres sabrá cómo es el sentimiento y sabrá cómo cuesta y cómo, bueno, hay que superarlo todo, lo vamos a vivir en algún momento, me tocó temprano. Pero por otra parte está la parte rara de la situación particular, digamos, no es muy común. Entonces es como que no había de dónde agarrarse, no se sabía qué pasaba, un día te decían una cosa, otra, otra. Y yo estaba en una época crucial de mi vida, entonces fue como cuatro o cinco años de no crecer. Estabas hablando del periodo que estuvo Gustavo, después del ACV, estuvo cuatro años ahí, medio en coma o inconsciente. Exactamente, y fue como un paréntesis. Se paró el tiempo. Si tengo que poner una gráfica en mi mente, es un paréntesis. O sea, hasta mis 16 años, como una cosa así, de nada, como gris, y después, bueno, a mis 21, 22 ya empecé a arrancar de nuevo. Pero es como que es muy loco porque yo creo que emocionalmente también sucede que se te para cuando hay algo tan fuerte y tan inentendible, es como que se te para hasta el crecimiento. Es como que, real, voy a decir algo que parece un chiste o parece joda, pero a los 21 años, cuando ya falleció mi padre, empezó a crecer pelo, empecé como a tener como toda esa época, como esa cosa de adolescente que no había tenido en su momento, más de rebeldía o de... Sí, como que estuviste en pausa, sí, se entiende perfecto. Pero hasta el crecimiento físico como que estuvo retardado, fue muy loco. Termina siendo como un alivio que es horrible decir así, pero en un punto cuando es tan agónico, feo, que vos no podés tampoco ni hacer un duelo y nada, estás como decís vos, estancado, ¿no? Sí, 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 obvio. Pero bueno, es parte de la vida y creo que siempre es... Sí, es raro decirlo, pero es positivo a cierto punto porque, nada, te hace comprender la vida, te hace comprender la muerte, te hace comprender un montón de cosas que digo, bueno, menos mal me tocaron de joven, jodieron, dolieron, pero si no, no estaría acá plantado como estoy y realmente creo que todo lo que sucede alrededor de uno hace que uno sea quien es, ¿no? Y yo estoy recontento con quien soy, la comprensión que tengo de las cosas, voy a seguir comprendiendo muchas más en el futuro, pero estoy bien, o sea, y eso fue parte también. Le di que pusiste el último diálogo que tuviste, que una cosa es con el diario de hoy y se entiende distinto a en el momento que es como un diálogo más, ¿no? Que uno no sabe que va a pasar nada el día de mañana, ¿no? ¿Querés contarme? Sí, en realidad fue súper simple porque yo había estado en su casa y él me dejó en la puerta de la casa de mi mamá y él se iba de viaje el día siguiente y me dijo, bueno, nos vamos a ver por un largo tiempo y, ¿no? Y como se fue. Y yo me he acostumbrado a que se vaya un mes como de gira, como que me quedé pensando por qué tan largo, por qué como el énfasis en eso. Yo soy cero espiritual y tipo cero nada. Ah, no sos la mística, no. O sea, sí tengo mi propia espiritualidad en otra cosa, en cosas más de energía de otro tipo, pero no creo que... Con esto no estoy diciendo que vio lo que le iba a pasar para nada. No, 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 pero... Pero es como una cosa como de... Bueno, este... Como una buena despedida, entonces un buen cierre. Entonces cuando a mí me preguntan si yo quedo trunco, qué sé yo, yo la verdad es que yo he cerrado bien con la gente que se ha ido. También al año siguiente yo perdí a mi abuela materna, que era súper importante para mí. Y también como que hubo como un momento de cierre final súper lindo. Entonces es como que no tengo cosas peor.